Música Cercana ya a la fecha del aniversario de su creación, la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, BEMASI, ha celebrado su segunda conferencia anual en Madrid bajo el título Innovación e Internacionalización en Sanidad Animal, para trasladar a la sociedad la importancia que va adquiriendo esta a nivel internacional y para ello nada mejor que hacer coincidir el acto con la celebración de la Presidencia Española de la Unión Europea. La conferencia, celebrada en un céntrico hotel el pasado 1 de junio, reunió a más de 150 invitados, así como a destacados representantes de la Administración, el mundo veterinario, el científico, el universitario y el de las organizaciones sectoriales. Una reunión que, en palabras de la Subdirectora General de Estrategias de Colaboración Público-Privada del Ministerio de Ciencia e Innovación, María Luisa Castaño, permite resaltar el espectacular avance de la Plataforma BEMASI, así como el poder de convocatoria de esta, para aglutinar en torno suyo los intereses de entidades y organizaciones muy diversas en un mundo tan complejo como es el de la sanidad animal. Gracias a la Plataforma, lo primero, por invitar al Ministerio de Ciencia e Innovación a esta clausura, lo que nos permite acompañaros y estar en el acto de la segunda asamblea anual. Y aunque no he podido estar con vosotros toda la mañana, sí que soy consciente por el programa y la verdad es que lo poco que he podido asistir al final del espectacular avance de esta plataforma. Así que, además de mi agradecimiento por habernos invitado, yo creo que es justo reconocer y felicitar la labor de la Plataforma. Excelente labor que en un tiempo récord ha sido capaz de plasmar, primero de entusiasmaros a vosotros, porque realmente el aforo que desde aquí se ve a estas horas de la mañana y de una plataforma, ellos tienen buena capacidad de convocatoria. Pero no solo el ser capaz de convencer, sino el ofrecer actividades atractivas, el captar de primera mano el mensaje que desde el Ministerio lanzábamos y el aglutinar intereses, instituciones y organizaciones de este mundo de la sanidad animal que es complejo y muy diverso. La subdirectora hizo también una reflexión sobre el denominado Pentágono de la Innovación, que forma parte de la Estrategia Estatal de Innovación impulsada por el Gobierno y donde las actividades de la plataforma se insertan de una manera clara y dinámica y donde la internacionalización y la innovación se convierten, como en todas las sociedades, en los pilares del desarrollo. Y lo que nadie duda ya en este momento es que la innovación es uno de los pilares de desarrollo de toda sociedad y sobre todo una de las claves para la construcción de un modelo productivo basado en el conocimiento. Y esta frase, que seguro que se la habéis oído a mucha gente, realmente es lo que nos anima y lo que nos ha llevado en el Ministerio de Ciencia e Innovación a generar la Estrategia Estatal de Innovación. Y cuando vine a presentarla el año pasado, bueno, en la primera asamblea, conferencia anual, pues realmente era un PowerPoint. Debo deciros que eran ideas, algo que nos animaba, que nos movía, pero que era un PowerPoint. Cuando ya se presentó el 11 de marzo ya aquello era un poco más serio. Y el pasado viernes nuestra ministra lo presentó en el Consejo de Ministros. De manera que estamos en velocidad de crucero. Ya no hay quien nos pare. Y es ese objetivo el que nos lleva a establecer estos cinco ejes que realmente si los analizáis no son nuevos, radicalmente nuevos. El eje financiero, mercados, internacionalización, personas, integración territorial. Quizá lo que es nuevo es el enfoque. Por primera vez, este pentágono lo que hace es aglutinar e integrar ideas y la solución integradora es lo que se presenta como novedoso. A día de hoy, la plataforma es un foro multidisciplinar consolidado donde participan la administración, la industria, los veterinarios, los productores y el mundo científico. Que cuenta con más de 300 adheridos entre centros de investigación, administraciones, plataformas tecnológicas, organizaciones empresariales, etc. Y que tiene ya establecidos los objetivos a medio y largo plazo de una investigación que aborde los problemas prioritarios del sector. Con una transferencia tecnológica a la industria para desarrollar los productos demandados por la sociedad. Y todo ello para implementar el sector de sanidad animal en la estrategia estatal de innovación. Dentro de ese pentágono de la innovación, especialmente en el eje de mercados y en el de internacionalización. Tal y como señaló en su intervención, contribuciones de Betmasi para la innovación y la internacionalización en sanidad animal en España, el secretario técnico de la plataforma, Alfonso Laseras, que expresó la necesidad de desarrollar, por ejemplo, los mercados innovadores de sanidad animal. En el campo del eje mercados, el objetivo de nuestra plataforma es contribuir al desarrollo de mercados innovadores en sanidad animal. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es hacer un estudio de mercado. Ver qué nuestros potenciales clientes, nuestros usuarios, qué necesitan. Para eso, hemos hecho el ejercicio de priorización. Y el siguiente paso es al colectivo de investigadores recomendarles, decirles, necesitamos esto, por favor, póngase a trabajar en ello. Es decir, orientar la investigación en sanidad animal hacia esas necesidades. Por supuesto, fomentar la transferencia, favorecer la puesta en el mercado, que como sabéis, en el campo de los productos de sanidad animal es uno de los elementos limitantes, antes de poder salir al mercado. Y, con todo ello, pues contribuir a un tejido empresarial altamente competitivo, pero no solamente desde el punto de vista de la industria, sino desde los sectores usuarios de nuestros productos. En este camino de desarrollo de este mercado innovador, existen dos grandes hitos por delante. El primero va a ser la consolidación de nuestra agenda estratégica de investigación, donde se metan todas esas recomendaciones fruto del ejercicio de priorización. Y, después, desarrollar un plan de acción, es decir, un plan que nos permita decir, bueno, estas son las recomendaciones identificadas, vamos a ver cuáles son más o menos prioritarias en tiempo, cuáles se ajustan a un tipo de convocatoria, cuáles se ajustan a otro tipo de convocatoria, cuáles tienen más o menos viabilidad empresarial y cuáles incluso pueden ser objeto de algún tipo de compra pública innovadora. Mientras que en el eje de internacionalización, el objetivo es promover una investigación con más nivel de colaboración que se traduzca en un acceso a un mayor número de mercados. Promover, pues, una investigación más colaborativa y más presente en el ámbito internacional. Pero, entendiendo esta investigación no solamente como una fuente de más proyectos, más que queremos mejor en las estadísticas, de que más retorno en investigación, etc., sino que esta investigación en el ámbito internacional nos permita un acceso a un mayor número de mercados. Es decir, si como fruto de esa investigación después se desarrolla algo, tendremos más opciones de estar en esos mercados si tenemos unos partners, unos colegas, que han participado con nosotros desde el principio. Y, en ese sentido, pues, esta internacionalización, estos nuevos mercados van a estar disponibles no sólo para la industria de sanidad animal, que también lo va a estar, que, como todos vosotros sabéis, tiene una vocación exportadora muy fuerte, que está presente en más de 80 países y que en el año 2009 facturó más de 250 millones de euros, que va a ser muy útil porque, por supuesto, nos va a permitir los resultados de esa investigación poder, en el mercado, productos innovadores que no solamente nos resuelvan los problemas aquí internos, sino que los podamos exportar tanto a escala europea como internacional. Pero os decía que esta internacionalización no es solamente para nosotros como industria, sino que es para también nuestros sectores ganaderos. Conocidos es por todo de que una de las principales trabas o aranceles ya que vamos a poder tener en el futuro son los problemas sanitarios. Entonces, en tanto, en cuanto nosotros dispongamos en España de mejores herramientas de sanidad animal y nuestra cabaña tenga un mejor estado sanitario, pues vamos a carecer de problemas de exportación.